Sin dudas es uno de los emblemas de la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de la confitería Richemont. Abrió su puerta, fue fundada en 1917, bueno, estuvo allí como centro de atención de muchas generaciones y también como lugar de inspiración de muchos escritores, podemos hablar de Borges, de Marechal, bueno, finalmente esta confitería dijo adiós. Uno de los bares notables porteños y declarado recientemente patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, está cerrado y con sus vidrieras blanqueadas. Pedro, vecino del lugar desde hace más de 60 años, cuenta sus vivencias cercanas a la Richemont. Es medio triste porque es una confitería de muchos años y que la gente es tan acostumbrada a esa confitería. Es muy, es histórico, así que de muchos años. La confitería que abrió sus puertas es el 17 de noviembre de 1917. Fue pronto centro de reunión, reflexión y debate del emblemático Grupo Florida, integrado por Jorge Luis Borges, Oliverio Girondo, Ricardo Guiraldes, Conrado Nalé Roxlo, Leopoldo Marechal y Eduardo González Lanusa, entre otros notables. Bueno, yo el sábado la confitería era normal, era normal porque había mucha gente adentro, entonces yo hasta la noche estaba trabajando. Después el domingo cuando yo salía acá a Florida ya estaba cerrado y habían puesto pintura en los vidrios y candado. La declaración de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires por su valor simbólico e identitario, que le otorgó por unanimidad la legislatura el último jueves, evita el cambio de rubro, ya que en el inmueble se planeaba instalar un gran local comercial de ropa, pero no su venta o cierre. Una decisión que tomó por sorpresas a muchos el cierre de la confitería Richmond, principalmente a los 10 empleados que quedaban en el lugar que se enteraron el fin de semana cuando fueron a abrir el local para trabajar. En estos momentos se está viviendo un clima de tensión en el lugar porque los empleados rompieron el candado y están tomando la confitería Richmond, que no pudo ser salvada, pese a que fue declarada por ley la semana pasada como sitio histórico. Así que vamos a seguir ocupándonos de este tema a lo largo de la edición.